de Montenegro, donde se desarrolló el primer torneo departamental de Hapkido, evento organizado por la Liga Quindiana de esta disciplina con el objetivo de evaluar el nivel de sus practicantes. Lo primero es que ya tenemos el material humano para empezar a proyectar con la metodología que Indeportes nos está señalando con el metodólogo, con los entrenadores a tres años. En ese proceso tenemos un antes, que es toda la experiencia de los deportistas que traemos, de los cuales tenemos cuatro deportistas apoyados económicamente por Indeportes. Tenemos deportistas maduros que nos permiten mantener la estabilidad de la competencia y tenemos los deportistas que se proyectan, que pueden ser muy talentosos y llegar a los próximos Juegos Nacionales o se constituyen una reserva a cinco, seis, siete años. La competencia le permitirá a la Liga Quindiana realizar una preselección de los atletas con proyección a Juegos Deportivos Nacionales y que conformarían la selección para los próximos torneos federados. A ver, esto es un proceso importante para nosotros porque nos permite de una u otra manera todo el proceso que hemos hecho de acondicionamiento y de trabajo dentro de la casa y de estar cuidándonos en la pandemia y entrenando. De pronto ver los resultados acá ya mucho más específicos es un avance para nosotros como deporte, ¿no? Y personalmente, pues, muy satisfecho con la labor hecha hasta ahora. Seguimos preparándonos. La meta es 2023. Bueno, es el nivel a nivel departamental. Es algo que apenas está creciendo. Esto es como un pequeño abrebocas de lo que viene en preparativos para lo que son Juegos Nacionales. Entonces, digamos, eventos como esos son necesarios para mirar el nivel y corregir muchas falencias en camino a Juegos Nacionales. El compromiso es claro de estos deportistas que sueñan con poder entregarle medallas de oro al departamento del Quindío en las justas deportivas nacionales. Oro. Juegos pasados, digamos que decisiones arbitrales no permitieron el oro, pero mi conciencia está que Quindío fue campeón y ya sobre la mesa perdimos, pero pues ya los próximos tienen que ser el oro. No nos vemos bajar de ahí. Bueno, primero que todo, quiero corregir las falencias a nivel competitivo. Creo que tengo una revancha conmigo misma en Juegos Nacionales. Voy en busca de la medalla de oro que se me escapó en las justas anteriores. Entonces, en esta oportunidad espero lograr una medalla de orada para el departamento del Quindío. Son varias las competencias que se tienen programadas en el calendario de la Federación para lo que resta de este 2021, donde se destaca un torneo nacional en la ciudad de Armenia previsto para el mes de junio. ¡Gracias!